Amigos tengo malas noticias, no sabemos que tenga droopy, anda bien mal y estamos preocupados porque pues hace ratito estaba bien, hace ratito que llegó mi esposa, yo acabo de llegar a este ratito que llegó mi esposa, él estaba bien pero ahorita anda muy mal, anda bien raro, está muy frío y parece estar intoxicado, miren, ven chiquito, miren se fijan, ven chiquito y cada vez que lo quiero tocar, vente, ven, y los perros lo huelen mucho y no quiere caminar no se que tenga, está como asustado y por lo general este es un síntoma de intoxicación no sabemos que se haya comido, no tenemos venenos ni nada aquí en la casa y lo único que pude hacer ahorita porque son las 9 de la noche, pues le di miel, que es lo único que tengo y le di uno que se llama carbón activado, a ver si está intoxicado por algo pues, pues no sé, la verdad es que se ve muy mal, anda muy mal, anda todo flojito así y se fijan como hizo, o sea, está asustado, todo le asusta, le asusta mucho, ahorita le chequeé sus pupilas no reaccionan, están muy dilatadas y no sabemos que se comió, no sé que darle, le voy a hablar al doctor, pero estamos muy preocupados por él, le digo a mi esposa que, pues yo había visto perritos así y está intoxicado, o sea, no sé que se habrá comido, no sabemos que le habrá pasado, estamos preocupados, está muy frío, está muy frío, pero no sabemos si, pues si vaya a sobrevivir, la verdad es que, mira, se fijan su cabecita como hace y él no es así, no es normal que esté así, estamos muy preocupados por él.